Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que muchos de los personajes de tus caricaturas favoritas fueron inspirados en personas de la vida real? En este video descubriremos a 7 de ellos y estoy seguro que te encantará conocerlos. Pero antes de iniciar con el video, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Podrías decirme cuál es el apellido real de la familia increíble? Maldita basura. No es, no es la familia maldita basura, Benny. Ese ni siquiera es un apellido. Te dejaré estas 4 opciones. Elige la que tú creas correcta y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video, veremos si elegís la opción correcta, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El primero en nuestra lista es una caricatura que fue lanzada por primera vez en el siglo pasado. En 1919, siendo más exactos. Hace casi 100 años. Si viste a Popeye el marino, seguro te acuerdas que era un tipo muy rudo, con un ojo tuerto y que siempre andaba con una pipa en la boca. ¿Sabías que Popeye fue inspirado en Frank Fiegel? ¿Un estadounidense que siempre andaba una pipa en la boca y que casi todo el tiempo andaba amargado buscando peleas? Sí, así como el Popeye de la caricatura y de las tiras cómicas. Es más, Frank Fiegel y el creador de Popeye eran casi vecinos. Vivían en la misma ciudad. Cuando Frank Fiegel murió en 1947, se mandó a colocar esta lápida en el sitio donde descansa. Frank Rocky Fiegel. El hombre que inspiró al personaje de Popeye. ¿Quién lo diría, verdad? Seguro que ya conoces a Krusty el payaso. Krusty es uno de los personajes más queridos y graciosos de la caricatura Los Simpsons. En la caricatura, Krusty presenta el programa de televisión favorito de los niños de Springfield. Un show llamado El Show de Krusty. Lo que muy pocos saben es que Matt Groening, el creador de Los Simpsons, se inspiró en un payaso de verdad para darle vida a Krusty. Este payaso de la vida real era uno muy popular en los años 60's. Su nombre era Rusty Nails. ¿Y qué crees? También tenía su propio show de televisión, como el que tenía Krusty en la caricatura. Incluso el nombre de ambos es muy similar, ¿verdad? Krusty y Rusty. Lastimosamente, Rusty falleció en 2015, a los 87 años de edad. ¿Ya viste Los Increíbles 2? Si no lo has visto, no te preocupes. Aquí no hay spoilers. Solo quiero hablarte sobre uno de mis personajes favoritos de Los Increíbles. Es ella, Edna Moda. ¡Eso te trajo aquí! Edna es la encargada de diseñar y perfeccionar los trajes de toda la familia increíble. ¡Qué estupidez! No voy a decirle a Edna que te fabrique trajes para ti y tus amigos, Benny. Termina de arreglar tu alcoba. ¿Sabías que Edna Moda fue inspirada en Edith Head, una de las diseñadoras más famosas de cine en el siglo pasado? Edith diseñaba la ropa para actores muy famosos en películas importantes, desde la década de los 50s hasta los años 70s. Al igual que Edna Moda, Edith era de baja estatura. Medía un metro con 60 centímetros, siendo más exactos. No es que fuera tan pequeña, pero tampoco era tan alta, ¿no? También usaba un estilo de cabello similar, como de tazón. Sin olvidar las grandes y redondas gafas negras, por supuesto. ¡Qué cool, ¿verdad? En otro de mis videos te hablé de ese señor, pero no está de más recordarlo, ya que viene al caso. ¿Sabías que él sirvió de inspiración para darle vida al logro de Shrek? Su nombre es Maurice Tillet. Parece que Maurice sufría de una enfermedad llamada acromegalia. Esta enfermedad causa un descontrol en la hormona del crecimiento, lo que hizo que los huesos de su rostro crecieran fuera de lo normal. Se dice que William Stake, el creador de Shrek, se inspiró en los rasgos físicos y la personalidad del señor Tillet para darle vida al logro. Se parece bastante, ¿no crees? La princesa Ariel fue una de las primeras princesas famosas de Disney. ¿Ya te conté que el rostro de Ariel fue basado en una niña muy famosa de la década de los ochentas? Su nombre era Lisa Milano. Era una actriz juvenil bastante famosa y reconocida de la década de los ochentas. Década en la que, por cierto, se estaba desarrollando la película de la sirenita. Los dibujantes de Disney querían tomarla de referencia a ella, porque ya era un rostro conocido en el mundo del cine. Y no se equivocaron, la princesa Ariel sigue siendo una de las princesas más reconocidas y amadas por todos. Ella es Lily Cole, una chica inglesa que tiene una carrera en actuación y modelaje. En 2004 fue nombrada modelo del año de Gran Bretaña. Y no solo eso, ¿sabías que Lily Cole también sirvió de inspiración para la princesa Mérida de la película Valiente? La propia Lily publicó esta fotografía en su cuenta de Twitter en el año 2013. En ella aparece al lado de Tía Crater, la dibujante del estudio de animación Pixar que realizó los primeros bocetos de la princesa Mérida. En aquel tuit, Lily escribió lo siguiente. Soy valiente. Tía Crater de Pixar dice que yo inspiré a la princesa Mérida. Y siendo honestos, sí se parece bastante, ¿no crees? El nombre de ella es Irene Vedard. ¿No se te hace parecida a alguien? Déjame darte una pista para que sepas de quién te habla. Exacto. Irene fue la inspiración para la princesa Pocahontas. Irene Vedard es una actriz nativa americana de Alaska, que tiene los rasgos exactos que los dibujantes de Disney buscaban para la princesa Pocahontas. Irene no solo sirvió de inspiración para crear el aspecto físico y los gestos de Pocahontas, sino que también aportó su voz para la versión en inglés de la película. Qué interesante, ¿no crees? Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya encantado y sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo. Por cierto, la respuesta del acertijo es la siguiente. El apellido real de la familia increíble es Par, familia Par. No estaba tan difícil, ¿verdad? No olvides compartir el video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.